Lleva abierta la mochila Sí, cabala, así le dije a mi amiga que él vía Incluso ya lo había visto La pata, la pata Cabala sí le decía a mi amigo que llevaba la pata abajo Pero lástima que se golpeó Se le cayó un billete, señor Sí, así le dije a mi mujer No sé qué sucedería al fin y al cabo La pata, la pata La pata le dije yo ahí a mi cuate y nada que ver Cabal Se le cayó un billete, señor Así le dije a mi tía y no, al final de cuentas no era nada ¿Verdad que te engañé? Cabal, cabal Cabal, cabal así le dije Se te cajeron cinco que chales, bro Cabal, así le dije a mi primo vos y No, no, agarraba a dónde Le daba un saludito a la cámara, mirá vos Bueno, la mira con cariño Buenísima bala Amorame ¡Fantable!